Por una cabeza de un noble postrillo que justo al lado ya se troca el lugar y que al regresar parece decir que a mires hermanos ames no hay miedo a dar Por una cabeza de este fondo un día de aquella lo que es la hermosa mujer que al corazón de la bolquina mintiendo que va en la vera todo mi piel Por una cabeza todas las hermosas locuras por una tristeza a la margura por una cabeza si era mío de mi vida que importa perderte mil veces la vida ¿Para qué? ¡Cuántos desengaños! ¡Toma que pesa! ¡Yo soy mil veces no puedo insistir! ¡Pero si conmigo! ¡Ah! ¡Quiero pasar! ¡Sus labios de fuego! ¡Otra vez quiero! ¡Ah! ¡Basta de carrera! ¡Se acabó la timpa! ¡Con final reto! ¡Yo lo vuelvo a ver! ¡Pero si conmigo con hacer fin a lo pico! ¡Eso mejor no tengo! ¡Me voy a hacer! ¡Qué importa! ¡Qué importa! ¡Qué seperti! ¡Bravo! 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 Gracias.